Decenas de miles de personas, 70.000 según los sindicatos y 45.000 según la policía, marcharon por las calles de Bruselas en protesta por las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno del primer ministro belga, Charles Michel. Es la cuarta manifestación nacional contra el gobierno de Michel, principalmente contra la reforma del tiempo de trabajo impulsada por el ministro de Empleo, Chris Peters, que prevé que los trabajadores del sector privado trabajen durante algunas épocas del año hasta 45 horas semanales y reduzcan su jornada durante otras fases para cuadrar un promedio anual de 38 horas por semana. Las protestas también rechazaban el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años o el aumento del IVA del 6 al 21% en la electricidad. Entre ellos, Alain Van de Ponzil acudió a la marcha para reclamar una jubilación más temprana. Creo que la medida no es razonable por una cuestión de salud, ni tampoco lo es para los jóvenes que buscan empleo y no pueden acceder a los puestos ocupados por los mayores. La manifestación transcurrió sin apenas incidentes, con la excepción del lanzamiento de varios petardos y algunos daños materiales provocados por un centenar de anarquistas.